La eólica fue en 2018 la segunda tecnología del sistema por detrás de la nuclear, cubriendo en torno al 20% de la demanda eléctrica. Vestas, por su parte, está presente en España desde 1989, con más de 4.100 megavatios instalados, en 130 parques eólicos, con 12 centros de operación y mantenimiento, y más de 2.000 empleos y dos centros productivos. En definitiva, el futuro de la energía eólica en España es muy prometedor y Vestas y la fábrica de Amel se irán siendo una pieza clave en su desarrollo. En octubre del año pasado firmamos un acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y los sindicatos con los que nos comprometemos a mantener e incluso ampliar la inversión en las plantas de Vestas en Viveiro y en Damiel, si las condiciones del mercado lo permitiesen. En ese compromiso de mantener las capacidades productivas de Damiel y también de Viveiro, pues hoy nos ha llevado a poder presentar este nuevo proyecto en la planta de Damiel, la nueva pala V150, que ya es un presente. Hoy ya tenemos fabricación en esta planta y que además es el futuro y por lo tanto qué mejor ejemplo de compromiso de Vestas con el mantenimiento del empleo y de las capacidades productivas en la planta de Damiel y también en la planta que tiene Viveiro. Y además apostar por tecnologías que empiezan a tener ese desarrollo, esa maduración y que sin duda van a modernizar una industria en España en la que llevamos nueve meses comprometidos en un objetivo compartido que es reindustrializar este país, alcanzar ese objetivo que nos marca la Unión Europea de que la industria aporte el 20% de nuestro PIB. Sin duda ejemplos como el de Vestas apoyando estas plantas en España pudiendo haber elegido cualquier otra para desarrollar esta nueva tecnología con la turbina V150 nos dan garantía de que España sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera. Gracias por ver el video.